¡Bien! Siempre, para siempre, y en buenas noches. La familia de Luciana, el frío, el agua, nosotros lo hemos comido todos los billares, no hemos perdido ni victoria, quitándole tiempo a nuestra familia, a nuestros niños. Esto va a ser por nosotros, esto va a ser por nosotros, ¿vale? Vamos a ganar, sí o sí, hoy, Sevilla, 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 Tendrán, 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 Tendrán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!